¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia! ¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia! Amigos, toda esta semana he escuchado esta canción porque Grayson cada rato pone en la tele creo que se llama The Cough Dance o algo, no sé cómo se llama pero va... son como... está como un muertito en un... ¿cómo se llaman esos ataúles? y están bailando, están bailando bueno, toda esta semana he escuchado esta canción y cada rato que me levanto en la mañana estoy... no, 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 no... estoy con esa mugre canción en un momento Amigos, este... vamos a ir al Best Buy ojalá y no te he cerrado... no, no creo, son las 3... 3.36 ahí está, 3.36 vamos a ir al Best Buy porque necesito comprar un Tripod uno de esos donde se pone la cámara porque el mío que tengo ya está bien madreado este... los niños han jugado con ese se lo llevan al cuarto luego le ponen cobijas arriba como así como... para hacer como una casita y... y pues... está todo ya... o sea, quebraron los palitos y está todo madreado así que necesito uno amigos porque... pues hace falta mucho esa cosa sí te ayuda bastante en detener la cámara así que no se mueva y todo necesito uno de estos ojalá y no esté cerrado porque... no sé si cierran temprano el Best normalmente creo que cierran... dijo Lesslie que como a las 8 pero... como... están cerrando las tiendas más temprano como el Walmart este el Walmart estaba abierto 24 horas y ahora se cierra este de aquí como a las 7 y media o 8 por ahí se cierra más... se cierra más temprano y el Best Buy no sé a qué hora se cierra porque toda falta manejar hasta allá y luego depende de cómo está el tráfico y luego... por eso... pero... si no encuentro nada allá en el Best Buy voy a ir al... al Target y si no es en el... en el Target pues lo ordeno en línea en Amazon o lo que sea pero... es lo que vamos a hacer hoy amigos está bien caliente afuera estamos como a 99 grados se siente bien gacho y... estoy calentando... calentando... enfriando el carro porque van a venir los niños y no quiero que te... saben que es nada voy a mover la de esta porque miren... le está dando el sol ahí donde están en el asiento de... de Eli a ver... si les hago así si me miran ¿verdad? ahí está si no... luego ahorita que le pongan el cinturón va a llorar porque está... va a estar caliente mejor lo voy a voltear al revés un... había un comentario que me habían dicho que cómo me... cómo me... me ha ido con esta camioneta porque alguien tenía... pensado comprar una camioneta igual que... que la de nosotros una Dodge... Journey y... la verdad amigos... bueno... al que me preguntó la verdad... no me ha fallado no me ha fallado no le ha hecho casi nada esta camioneta más que... ahí está miren... ya les da la sombra este... no le ha hecho nada la camioneta lo único que le ha hecho es... lo... lo básico cambiar el aceite este... qué más... el filtro... como fue... usadita este... esta camioneta por... le dice todo eso... le cambié el aceite el filtro... las llantas... me acuerdo también... qué más... ya es todo amigos... ya no... no me ha fallado esta... esta camioneta... ah sí... cuando se... se me fregó... algo de... de las balatas... le tuve que cambiar eso... pero eso es normal... o sea... eso pasa porque... pues... se acaban las balatas... y está muy... ok... pero si amigos... este... bueno... el que me preguntó eso... no me ha fallado la camioneta... corre bien chido... este... si está un poquito... apretadito de atrás... porque... pues... no está tan... miren... está muy chiquito de atrás... es que alguien me preguntó... got it... 1... 2... 3... que como me va con esta camioneta... les estoy diciendo que... si está buena... nada más que no me sé el nombre... del que me preguntó... pero le hice... screenshot... mas hace rato le checo... pero si... ah... here... hold it... real quick... just from there... right... there... wait... wait... 1... 2... 3... oh... thank you... ok... si... está bien la camioneta... está bien... es usadita... como les digo... pero... no me ha fallado nada... no como la escalade... que compré hace mucho... que en un mes... no... cuando fuimos a Oklahoma... se me madrió... y tuve... me cobraron mil dólares... para arreglarla... a veces... a veces los carritos... más así... económicos... así... más baratitos... te salen mejor... porque si se descompone algo... no cuesta mucho... para arreglarlos... y... es mejor... pero si... este... amigos... vamos a ir al Best Buy... allá los vemos... bueno amigos... ya escogimos el Tripod... que nos vamos a llevar... miren... aquí están... todos los tipos de Tripods... que tenían... y este está bien pesado... y este también... porque son como de... aluminio... pero... están bien caros... miren... no... $69.99... y agarramos... al último... creo que escogimos... ¿cuál era? este... de aquí arriba... este... y es como de... creo que también es de aluminio... pero se siente más... como... lighter... pero es porque cuesta... $19... y es que tenemos una... unos puntos que nos dieron de Best Buy... por comprar esta cámara... so... vamos a agarrar esa... porque es $20... a ver cómo nos va con esa... amigos... no sé por qué... pero hoy me siento muy guapo... ¡Cállate, babo! ¡It's open! ¿Oh, is it closed? ¡It's open! me siento muy guapo, amigos... que... tengo este espejo... miren... este espejo... lo cargo... lo cargo aquí... es para verme... verdad... si no me despeino... o algo... es normal... Lely se enoja conmigo... pero digo... es normal... este... los de Grace... no, no se creen... es que... lo trajo a las niñas... ¿Para qué lo trajeron? no sé... ¡It's so hot! que eso nos olvida... el... de este... de Grayson... y en la casa... les enseño lo que compramos... si... les voy a enseñar en la casa... miren amigos... ahí está la otra cámara... que digan... la otra... tripod... la otra... ya se la dimos a Sophie... esta... como les digo... no fue regalada... porque no... hay cuenta que pagamos por la... por el tripod esa... porque... vino... hay cuenta que si gastabas... no sé cuánto... en... Best Buy de... de dinero... te daban... te dan dinero para atrás... y... y... pasamos ese límite... y... teníamos... ¿cuánto? 20 dólares... 20 dólares... y eso es lo que... cuesta este tripod... pero... hay cuenta que nosotros pagamos por los 20 dólares... porque... por la cámara... o sea... nos costó un chingo... por eso hoy fuimos a... les dije que quería otro tripod... porque... miren el de nosotros... les voy a enseñar cómo está... el otro tripod... está todo bien madreado... Sophie... ¿Histe ojave? las niñas lo tienen porque... van a jugar con... con... este tripod... lo van a hacer como casita... miren... está quebrado de aquí... está quebrado de aquí... y una patita... una pata... o sea... si la... si la abres... está vencida... o sea... se... o sea... no se para muy bien... y... y ya... es todo lo que tienen... nada más que... cuando poníamos la cámara... pues se va... a veces se agachaba... o... o no... o sea... no nos gustaba... porque estaba bien madreada... y esa... está un poquito más delgadita... que esa... y por eso... Lesslie le está calando... porque... no sé si hace falta... comprar otro tipo de tripod... o no... o si sostiene bien... esa... porque la otra tripod... está más gruesa... si... se siente bien... si... miren... así se mira... así... ¿segura? si... ¿estás segura? sí... porque no se vaya a vencer... esta cosa... y pum... no... no pienso... es... acuérdate... que es diferente... esta cámara... pesa... mucho menos... que esa... miren... está más grandotota... está más gruesa... si no... la podemos regresar... y... agarramos una máscara... agarramos una máscara... la de 69... había una de 69... una de ciento... ah... pero esas ya no... son como para camarote... ajá... la de 69... digo que está bien... es que esta está bien... Ricky... que... no vamos a estar así... así... y todo... ¿qué es? está suficiente... alto... sí... ¿sí? Hagan... asiéntate ahí... si... lo quieres hacer... te da cuenta que vamos a hacer un video... de... una... reacción... siéntate ahí... ahí sí... está bien alto... si quieres hacer una reacción... ajá... eso es... oh... mira... tú puedes cerrarlo... mira... aquí está cerrado... y luego no puedes hacer más... sí... ya se siente más... no se siente mucho... me da miedo que se vaya... se va a caer... está cerrado... ¿qué? si haces un video... tienes que hacer así... entonces... para abajo... ahí... está bien alto... entonces... ok... entonces... nos la quedamos entonces... como dice esto... no la vamos a sacar afuera... y cuando hago mis videos... ¿por qué se quebraron las otras? la otra no... yo pensaba que era porque los niños estaban jugando... pues mi hijitas que no... era desde antes... que ya estaba quebrada... sí... mira... es justo aquí... no... es el blanco... el blanco... ¿te gusta el blanco? sí... ok... si... si... si la quieres regresar... dime... y guardo la caja... y... o tú quieres la otra... no me importa... 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 ok... no me importa... no me importa... no la vamos a quedar... nuestro nuevo tripod... mirenlo... que matcha la cámara... está blanco y blanco... miren... wow... miren amigos... tengo muchos stickers... que los vamos a usar para la escuela... para las niñas... para que... decoren... así se dice... para que decoren sus libretas... se ponen para acá... y... le vamos a ponernos aquí a la computadora... porque nunca la... he visto que hay muchas personas... que le ponen... like stickers... en todo... su iPad... el teléfono... o las computadoras... nosotros nunca hemos decorado... la computadora... lo vamos a decorar... a ver cómo se mira... si se pone... de ese lado... de ese lado... de ese lado... sí... es que... estábamos viendo... a ver cómo se va a poner... creo que tienen que ir todos... así... para que cuando esté abierta... se miren todos aquí... así nos va a poner... el primer sticker... pero hay que limpiarla... no... hombre... así está bien... bueno... pero ahorita le voy a limpiar... lo demás... cochino Ricky... la está rayando con tu anillo... déjale... agarra... agarra... a ver... déjale... y... y ahora deja que se seque... es virgen... esta computadora... cállate... vamos a ver... ya está bien usada... es el 2016... 26... ¡uy! le agarramos en el 2016... sí se va... ok... utilizo tu pantal... miren cómo se ha parado... su primer sticker... ok... ahí está... aquí se lo puedo jugar... ¿segura? ahí está... aquí no está... ahí está... su primer sticker... y perdió su virginidad... cállate... cállate... ahí está... ahí está... y... mira... si... ¿me�en? sí... hey... no, no estáis ahí... ¿dónde estáis? 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 sí, ¿no? sí? no sé... no, pero estáis más para la... oh no... no... ¡no, como lo estás haciendo mejor! sí? ¿sí? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí. ¿Estás seguro? Ahí. ¿Ahí? Ajá. Bueno, amigos, ya acabamos. Así se mira. Dice YouTube, Starbucks, Jeep, Pinky Promise, Arnold. Harry Potter, Arnold y nada más. Vamos a ir así. Es como Peace, ¿no? Es como Peace. Aloha. Se mira bien chido cuando está abierto. Se mira bonito. Subtitulado por Jnkoil